La pousada y la bella se encuentra en Canto Go Grande, a solo 100 metros de las playas de mar de dentro y mar de fora, y ofrece piscina exterior y conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Las habitaciones de la pousada son sencillas y disponen de aire acondicionado, suelo de baldosa, televisión, minibar y baño privado con ducha. El hotel está a solo 15 minutos en coche del animado centro de Bompinas y a solo un kilómetro de la colina Morro do Macaco, con vistas panorámicas a la costa de Santa Catarina. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.